En este capítulo de El Express vas a conocer las primeras Olimpiadas Cyborg. Recientemente en Zurich, Suiza, se realizó el primer Cyblaton, las denominadas Olimpiadas Cyborg. Se trata de una competencia en la cual participan 21 países de todo el mundo, mejorando y llevando al límite gran parte de las actuales tecnologías de asistencia robótica para ayudar a personas con distintas discapacidades a superar pruebas en 6 tipos de disciplinas. El trabajo técnico es realizado por neurólogos, protesistas y distintos investigadores que tienen la misión de trabajar en proyectos como silla de ruedas, prótesis de brazos y piernas e incluso exoesqueletos robóticos. La competencia es básicamente simple y deben cumplir un primer requisito fundamental. La seguridad del competidor. Con eso resuelto, las pruebas solo corresponden a tiempo. Entonces, quien complete una tarea en la menor cantidad de minutos y segundos, gana. Mira todos los capítulos de El Express en omageek.net. Nos vemos.